Me compro una mansión, a base de cadera, me compro una jupeta, a base de cadera, me compro una loleta, a base de cadera, que yo te me muevo y te saco lo que quiera, la cintura baila chachacha montada en cajebola, el que era tu novio lo mandamos pa' la cola, me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola, voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene, yo no trabajo y tú me mantienes, y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de cienes, zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme, y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón.